Esta basura es exacta como las matemáticas Si un rico llora es porque está perdiendo dinero Si un rico llora es porque está perdiendo varo No porque pierde una mascota ¡Al carajo, pinche Firulais! Te lo clono al hijo de la chingada Hasta te lo fusiono con un dálmata Para que esté más original O sea, si los ricos lloran es por dinero ¡Nada más, compa! Y adivinen quién está llorando en este momento Ricardo, Ricky Ricky Infeliz Salinas Pliego Está llorando en este momento Porque va a tener que abrir la cartera Ustedes saben que abre pero el hocico En Twitter, ¿verdad? Ahí diciéndole, ofendiendo a la gente Que es Puebla y respondiéndoles O sea, este Ricardo Salinas Pliego Sufre de un síndrome que maneja Pues la gente burguesa caricaturesca Como Salinas Pliego Este, humanos infelices Esa es la verdad Son como caricaturas Y se rebajan Ellos piensan que se rebajan En su imaginación Bajan con el pueblo Les habla en Twitter Yo hablo con los que me deben La moto en Electra O sea, para que vean Pinche mentalidad enferma De asesino en serie Que tienen estos pinches millonarios ridículos Ah, pues compa Me estoy desviando del tema Perdonen La jornada pone El SAT aprobó la ponencia Del magistrado Carlos Charrand Quien argumentó que Azteca Propiedad del empresario Ricardo Salinas No logró desvirtuar La sanción Que le impuso la autoridad Recaudadora de impuestos Humanos infelices Ustedes saben Que la mujer que puso AMLO En el SAT Hijo de la chingada Es furiosa Es otra leona Como Rocío Nale Ustedes recuerdan Que mi Rocío Nale Ahí puso de cabeza A los cabezas de tortillero A los cabezas de toalla Ah, pues compas Se me olvidó el nombre La encargada del SAT Pero esa les está cobrando Hasta los frijoles A todos los millonarios Y no me extraña Que se anota compas Que TV Azteca Va a tener que bajarse Los pantaloncitos Para que Hacienda Pues le dé un masaje prostático Como se debe Maldita sea Bien astuto Salinas pliego Con los antiguos gobiernos Neoliberales Pripan Pues ahí postergando Lo que tiene que pagar ¿Verdad? Pero no compas A ti ciudadano común y corriente A mi también Ciudadanos comunes y corrientes Nos meten la reata En impuestos Porque los pinches Multimillonarios Son los que menos pagan Ridículos Compas Esto es muy bueno Hay que festejarlo Hay que leer bien Que dice la nota Compas Ah, por cierto Si ves esto en Facebook Deja tu like Maldita sea Si me dice Estrellitas Muchas gracias Si ves esto en YouTube Suscríbete Que el pinche silencio Nos está matando Compas Pues de eso te hablaré Esta es la nota Compas Estoy en la página De la jornada Ustedes saben Que este periódico Últimamente Pues es De los pocos Oasis Que existen De información Un poquito Pues neutral ¿Verdad? Dice aquí El Tribunal Federal De la Justicia Fiscal Y Administrativa Ni sabía que existía Ese organismo Compa Dice Resolvió Que TV Azteca Debe pagar Al servicio De la Administración Tributaria SAT Más de Dos mil Cuatrocientos Oh Oh sí Oh sí ¿Cuánto cuánto? Dos mil Cuatrocientos Cuarenta y siete Millones de Sí Perro Y eso Le duele A Salinas Pliego Porque sabe Que ese varo Básicamente Va a ir a las personas Que Que aún le deben La moto Itálica Pagar a 187 meses Compa Por eso Salinas Pliego Pero si bajita la mano Está ardido Compas Con el pueblo Con López Obrador Miren con cuánto Lo acaban de vacunar No es su cambio Son dos mil Milloncitos de pesos Le duele al perro Usted ¿Por qué creen Que no lo pagaba? Si no lo paga Es porque le duele Pagar al infeliz Este Esta pinche camarilla De empresarios mexicanos Se acostumbraron A hacerse millonarios Y jamás perder Cabrón En serio El pinche Pripan Y el PRD Mal acostumbraron A los empresarios mexicanos Todos los empresarios mexicanos Decían Pendejo el que pierde Si eres un empresario En México Y pierdes dinero No sales el año Sales tablas Eres un pendejo Compa No Por esto Sin pagar luz Imagínense Hasta el pinche Maca Se hace empresario exitoso Pues yo también Me preguntaba Compas Estos pinches Oxxo ¿Cómo Salen los cabrones Parecen hongos En primavera O no sé En qué puta época Salen los hongos El punto es que ¿Cómo empezaron A seguir los Oxxo? Y todos decíamos Que la chingada Pues que chingona empresa Güey Pues no pagaban luz Pinches Ocho refrigeradores Del tamaño de un iglú Y ochenta pesos De luz Pagan los Oxxo Perra verga Hasta yo también Me hago empresario exitoso Si no pago lo que es Compa Me adueño Del pinche terreno Maldita Sea me estoy desviando Del tema ¿Cuál es el pinche tema? Ah sí compas Perdón Estaba leyendo Por unanimidad De cinco votos La primera sección De la sala superior Aprobaron La ponencia Del magistrado Carlos Chaurán Arzate Quien argumentó Que la televisora Propiedad Del empresario Salinas No logró Desvirtuar La sanción Que le impuso La autoridad Recaudadora De impuestos Por ende Se confirmó Que no se cumplió Con lo que se refiere La fracción tercera Al artículo Bla 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 Mis huevos Esto quiere decir Que pérdidas Que no fueron Obtenidas Por las personas Morales Emisoras De las acciones Estos Es El punto Se la retacaron Compa Eso es muy bueno Por eso Los medios de comunicación Chingan En contra de AMLO Maldita sea Una mujer Se tropieza Con un cacahuate Y ya es culpa De AMLO Este cacahuate Infeliz Es culpa De cacahuate Y de AMLO Humanos infelices Así está la cosa Ustedes Que demonios Opinan Si ven que En TV Azteca Los noticieros Comienzan a hablar Mucha mierda En contra de AMLO Es por lo que Les acaban de vacunar Más de dos mil Milloncitos Compa Antes de irnos Hay que revisar Que dice La república Hiriente Furiosa Y autista De Twitter Hay un chingo De trending topics De fútbol Porque jugó Hubo champions Hubo fútbol Pero en cuanto A cosas Ustedes saben Este Cosas Que en verdad Importantes Para la nación Pues no Es trending topic Taibo Del número nueve ¿Por qué? Porque están recordando Que Taibo Dijo que se las metimos Doblada La boleta Del dos mil dieciocho Y pues están recordando Que Taibo También andaba Algureando a la banda Compas Este ¿Ustedes qué opinan? Así está la cosa Les recuerdo Que saquen Sus redes sociales Abran su pinche Twitter Ya que Elon Musk Según eso Va a limpiar De bots Pero mis puros Pinches huevos Vamos a usar Twitter Para Atacar a Evo Morales Y quitarle todo El pinche litio En serio Compadre Lo que les digo Nunca confíen En un pinche empresario Nunca confíen En una persona Que tiene un chingo De dinero acumulado Que podría Aliviar mucho dolor En el mundo Y que no lo comparte Nunca Confíen En una persona Así Pues son maquiavélicos Esos culeros Están en su propio mundo Son fríos Como el hielo Infelices Comparte este video Deja tu like Suscríbete Maldita sea Yo fui Magalakesh Siempre a la izquierda Adiós perre Adiós Adiós